Hola gente, seguimos con la segunda parte de Resident Evil 3 Habíamos quedado cuando matamos al puto Nemesis Que me contó un montón O sea, no, fue fácil Porque no sé ningún tipo de truco ni nada, ¿cierto? Vamos a guardar ahora Esta cosita que no nos sirve Esperen Ahí arribita ¿Y qué más? Me quedé sin balas de escopeta Y tengo una hierba Ya vamos así nomás Si ahora no creo que aparezca nada malo Aún Puta Otra vez se me olvidó el tiempo A ver Let's go Entonces, ¿se acuerdan que cuando matamos el Nemesis Me dio las partes de la pistola Las partes A Ahora si lo volvemos a matar La segunda vez que aparezca Nos debería de dar las partes B de la pistola Y así creamos una pistola mucho mejor que la que tenemos Que creo que dispara más rápido O algo así Aquí está el manchón de sangre del pobre Brad Que se paró, ¿ven? Que ya no está Porque se convirtió en un zombie Y se fue a bollar por ahí Y adivinen quién es el que se lo encuentra en el camino Así, Leon O Claire No sé, dependiendo de quién Lo uses En el Resident Evil 2 En el Resident Evil 2 Que el Brattle que te da la llave para cambiarte la ropa en el Resident Evil 2 Por si no sabían Y aquí tenemos unas hierbitas Voy a recoger una por si acaso Creo que estoy sin ninguna hierba Aquí está la cosa del reloj Que ya vimos en el O sea, la cosa de la estatua del unicornio Que ya vimos en el Resident Evil 2 Balitas Maranga Ahora acabamos de cagar a Leon con esas balas Una maquina de escribir si tuviera una cinta ya Que acá hay un mapa O hay algo Sí, mapa de la comisaría Y acá Vamos a hacer algo Usar la tarjeta Starseed Como decidí pelear con el Nemesis Y recogí la tarjeta que estaba en el cuerpo de Brad Ahora puedo usar esto Ahí está 4-3-12 Tengo que anotar eso Yo tengo memoria fotográfica Mentira 43-12 ya Esta es la contraseña Y si no hubiese matado Si hubiese elegido escapar No hubiese podido encontrar la tarjeta Y hubiese tenido que ir a buscarla a la mierda para allá Una de tarjeta distinta De un huevo Así que mejor Agarrar al tiro la tarjeta Ay, concha madre Muere, 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 muere Ajá Combinar Aquí se acuerdan que era donde estaba el Nika Ah, ya lo maté Balitas, por favor Alguien La ha armado bien por aquí Aquí creo que habían balas Ah, no, aquí estaba la nota Leon Necesito balas Uy May, die, 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 die Puta que maricón el culiao Oh, sueltame Oh, ahí está el policía Es Marvin Branagh Oficial de policía de la ciudad Lo han matado los zombies Parece que tiene algo en la mano Mentira, lo mató Leon Ah, no, ahí aún no se convierte en zombie Informe de Marvin 24 de septiembre Existen documentos que informan sobre un robo en el edificio municipal antes del amanecer Se dañó un reloj con pelas incrustadas en la puerta principal Faltando de las doce piedras que decoran la espera de un robo Ya Debido a las faltas oficiales disponibles por el momento No nos queda otra lección que suspender la investigación del caso Firmado Marvin Branagh 26 de septiembre Al leer el informe de la autopsia de un hombre de 42 años Dueño de un restaurante He descubierto que tiene una de las piedras desaparecida Por lo visto se refugió en el departamento de policía Hacia las 10 am A donde le dispararon a muerte a las 10 ¿Qué cosa? A donde le dispararon a muerte a los 10 minutos de Haber desarrollado los síntomas Puesto que la ciudad está actualmente bajo la ley marcial Nos vemos forzados a suspender este caso En este momento guardamos las piedras como prueba Firmado Marvin Branagh Ya Estaba hablando de unas piedras No tiene balas Dame balitas Que hay que usar más adelante En una puerta Pero aún no nos preocupemos por eso Entonces no hay ninguna bala ni nada Aquí es donde está este zombie Sí Hola Mira, mueve la cabeza, el culiao Te veo No tiene bala ni nada, no Este zombie lo mato No, dejémoslo vivo no ¿Para qué? ¿Para qué matarlo? 43-12 ya 43-12 será la clave, ¿cierto? Aquí es donde hay que usarla Tenemos aquí Una piedra Esta es una de las piedras que está hablando Marvin Se ha cerrado con un cierre sencillo Ah, necesito la ganzúa para abrir esto Y aquí es donde Hay que usar la contraseña Se ha cerrado con una contraseña 4 3 1 2 ¿Qué tenemos? Vas a coger ya el símbolo Yes Vamos Aquí van a haber zombies Lo presiento Una zomba Hola Muere Sigue viva Mierda, me quedé sin bala Muere 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 Voy a quedar sin bala Si me quedé sin bala Cagué Ay, Dios Están todos muertos A ver, apunta No, esto está vivo A ver, apunta Ahí sí La verdad es que esa era una técnica que usaba Che, tu madre Son mi culiao Maraco Hijo de perra Muere, culiao Muere Los coco Los coco Cagad de bolas Muertas Ya, ahí sí Aquí es donde se puede guardar En Resident Evil 2 Si, está con el mismo la comisaría Van, van, van Van, van Van, van Van, van Van, van Van, aquí Revelan la foto No hay nada Balitas Necesito balas Gasté muchas balas Matando a Nemesis De Nante Aquí hay balas Oh, no, pólvora Bueno Lo mismo Y un este para guardar Vamos a guardar esto Y vamos a sacar la La máquina Esto ya no necesito Esto tal vez sí Esto no Más adelante Esto no El coso este Combinar Combinar Ya Debía haber guardado No, más adelante Mejor Aunque Aunque Que sí debía haber guardado Oh my god Ya voy a guardar Por si acaso Por si pasa algo malo Quien sabe Total Estas cosas Me van a sobrar Al final Estoy seguro Cuando grabé a Resident Evil 2 Me sobraron varias En Aquí Sin datos Sala Sala Oscura 0-3 ¿Por qué 0-3? Ah, verdad Y ahora sí Vamos Y aquí hay un zombie gordo Me acuerdo Un zombie gordo Un zombie gordo Ahí está el zombie gordo Hola Oh, muere Muere Zombie policía gordo Se pasa por poner muchas Donas y weas Que comien los policías Gringos O qué sé yo Combinar Oh, oh, oh Ah, está lleno de zombie Esta wea Muere 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 Quedar sin balas Por la puta Muere Muere Cuidado Muere 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 Oh, my, God Este cuidado Mejor lo esquivo Nada de la mierda Mateo Listo Aquí La El pomo de la puerta gira Pero esta no se abre Parece que se vea un clavo Desde el otro lado Y esta es la puerta Que nunca se abre Y aquí se acuerda Que con Leon Tuvimos que empujar Una estatua Y esta cosa Nos dio como Una medalla O algo Así Así vamos Aquí van a haber Más zombies Ah, no Qué bueno Has utilizado La llave Símbolo Ya no necesitas La rechazas Yes Entramos Quiero balas Por favor Deme balas Alguien Alguien Es la mesa De Wesker El capitán De Star Oh, no sabía eso Ah, aquí es donde Trabajaba Wesker Ya, miren Aquí está la fotito De todo nuestro grupo La foto de los miembros Del equipo Stars Ven, ahí está ¿Ven? ¿Ven? Ahí está Brad Bikers Brickers O no sé ¿Cómo se llama? Que lo mataron Wesker Barry Burton Y los otros Weones que murieron En Resident Evil 1 Oh, hay balas Las veo Oh, hay dos balas Hay dos 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 Bala de pistola Sí Hay otra más Ah, eran una ¿Por qué se venían Como si eran dos? Me cagaron Tenemos aquí La ganzúa Sí Eh, nada más Ajá Aquí un spray Por favor Gracias Eh, nada más Y ahora El arma Que me dan Oh, una Magnum Buena Coger la Magnum Yes Carlos Ya Muran aparato De comunicaciones Está inservible Desde aquí no puedo Enviar ningún mensaje Bueno, vamos Oh, esta parte Se viene difícil Vamos a la Magnum Por si acaso Hay algo acá Nada, nada, nada Nada La, la, la La, la, la La, 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 la Miren, escuchen Escuchen Atentos Escuchen Ese ruido Adivinen Adivinen Oh, esta es la parte Que me traumó a mí Y a miles de personas Que jugaron Este juego En su época Prepare Prepare your Uno Dos Tres Concha Tu madre Oh Me acordaba de eso Eso es algo que me ha quedado En mi memoria Hasta el día que me muera Hasta mi último Día de vida No me voy a acordar De esa parte Se ha cerrado Con un cierre sencillo Que sale a la azuda Sí A ver que me dan Oh, que buena Bala de ¿Cómo se llama esta cosa? De escopeta O sea Sí, de escopeta Ya vámonos Acuérdense que Nemesis Te persigue Pero lo bueno Es que hay que Aprovechar los bugs De los juegos Así que Hop Bote, bate, zombie Vero Bum 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 Y ahora Cuando aparece Nemesis Nemesis Culeo Guau Te cagué Te cagué Te cagué Usé la Bagnon Toma 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 Lealté todas las balas Are you fucking kidding me? Combinar Oh, se despegó Se despegó Puta Zombie Culeado Uy, la cagué Porque no me traje hierbas Ah, no Sí, sí me traje hierbas Aquí no No debería de pegarme el misil Puta Misil Culeado Toma Culeado Ya Oh ¿Saben quién me voy a quedar? Sin balas Me quedan Tengo 30 balas Para matarlo Párate Muere 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 Se despegó Se despegó Y hay un zombie ahí La puta Zombie Culeado Maraco Debería haber matado Los zombies La cagué Me están persiguiendo Concha Tu madre Ah, weonado Me despegó Me despegó Un raidor Dispara Muere 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 Oh, abuelo No Muere Gasta tus balas Nomás Gasta tus balas Oh, oh Creo que Me quedan 6 balas Concha tu madre Bien Lo maté Que me dio Piezas Eagle B Ya Nemesis de mierda Me dejaste sin balas Pero bueno Me dio la pieza Ahora vamos Entonces a armar la pistola ¿Cómo vamos? De tiempo Creo que vamos súper bien Si vamos No, de hecho me pasé ¿O no? Ah, no, vamos bien Fucking Nemesis I hate you La, 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 la Lo maté Lo maté ¿Saben que es posible matar a Nemesis con cuchillo en esa parte? Yo me acuerdo que yo lo mataba con cuchillo Ya debe haber usado el cuchillo En vez de la pistola Porque ahora me quedé sin balas Ya no importa ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar las partes Eagle A o B O como se llamen Y las combinamos Y charan Tenemos una pistolita Hoy no puedo sacarle Tengo 5 balas Acá no puedo sacar estas balas Ya no importa Ahora otra cosa que vamos a hacer Es Eh Sacar la escobeta Y el coso este Combinar What? Ah, yo ya Combinar Ahí sí Ahí Guardamos la pistola esta Que ya no nos sirve Porque esta es mucho mejor La Magnus No nos quedan balas Y esta cosa Y creo que Una hierbita por si acaso Guardo o no guardo ¿Puedo guardar? No, mejor no Mejor no al próximo Ya vamos Pim, pim Pim, pim, pim Ahora va a aparecer de nuevo Némesis No, mentira Me llevo a recagarse parece ¿No? Ya Ahora sí que no tengo balas Ni se me caen los mocos Ya lo sé Ya lo sé No comenten Bam, bam Bam, bam Bam, bam Baram, bam Baram Estoy seguro que aquí Habían balas ¿Dónde están? Voy a sonar en Resident Evil 2 Y como estamos en los mismos lugares Hay cosas que se confunden Antes de irnos Hay algo que no hice Y creo que aquí si hay balas No entra a la otra puerta Soy hueón Y aquí en esta puerta Supuestamente Es donde uno encontraba la tarjeta Pero como yo la agarré con Brad Ya no necesito la tarjeta Pero Tal vez hayan balas o algo Quien sabe Vamos a ver Que era entrando por aquí Ven Yo lo único que quiero Son balas Nada más Ah, 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 ah No, no, no Hola, buenos días Buenas tardes Buenos días Sé que la puerta La otra puerta está cerrada Creo Así que no sé Mejor no me arriesgo Ir para allá Necesito balas Ven, ahí está la tarjeta Vas a recoger la tarjeta Ah, esa es la de Yil No, no la quiero Para qué No la necesito No la necesito Aquí habían balas En el Resident Evil No habían balas Dime que hay balas acá también Por favor Oh, esto sí Esto sí Gracias Siete balas de escopeta Y aquí hay Puta Yil, culia ciega ¿Por qué no ve las balas? Con Leon si las vio Ya no importa Esa tarjeta no la necesito Algo más Aquí hay algo Cinta Y ahí nada más Espero que Para el otro lado no hayan balas Pero no me quiero arriesgar Porque voy a gastar vida Tal vez hayan Hierbas Y esas cosas Uh No, no, no Entonces ahora sí Podemos irnos A la mierda Despidamos De la comisaría Y creo que ya No tenemos que volver Nunca más Bleh, pepsi Qué asco Prefiero la Coca-Cola Ban, 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 baram, 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 baram ¿Saben qué? Voy a recoger estas dos hierbas No me las voy a combinar Por si acaso Recoger 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 Ajá Combinar Vamos Pum, 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 pum Pum Tu, lo, tu, 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 tu Aquí había una hierba o no Ah no, eso era en Resident Evil 2 Y todavía sigue el charquito de menstruación de Brad Pobre tipo Le dejaron así el ano Al pobre Ay que se ve lindo Todo Pa, 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 pa ¿Podría? Sí, mejor Voy a ir a guardar la cinta y una cura Porque tal vez necesite espacio Adon, no Pero mejor Asegurarse A que después encontrar balas de no sé qué y no tener Espacio ¿Y a qué guardo? Voy a guardar Esta Y la cinta la voy a combinar con esta Y ya tenemos Puta no, esta no Ahí sí Param, pam, param, pam, param Causamos la ganzúa What Ahí está Ha socializado la ganzúa Y Kevin Shet me habla por Whatsapp Fuck you Fuck yourself Miren aquí, atentos Fíjense aquí Fíjense ahí Apenas de vuelta Miren el techo, miren Ah, no, aquí no Ah, no, es aquí Mira, atrás mío Miren Oh, ¿qué fue eso? Este tipo me da balas Gracias Oh, trinta balas Tiene algo en la mano Diario de un mercenario 1 de septiembre Especializados en asuntos de protección De productos ilegales Yo soy uno de ellos 28 de septiembre Ya está amaneciendo Pero aún no Nos arrastramos en esta pesadilla No tenemos provisiones de ningún tipo Los zombies caminan por las calles Y se la alimentan de carne humana Si tuviera que volver a elegir Optaría por la ejecución El corredor de la muerte Era la gloria Comparada con esto Elegí apretar el gatillo yo mismo Con la esperanza De que mi cadáver No volviera a la vida Oh, pobre tipo ¿Por qué lo iban a ejecutar En primer lugar? Bueno, pero la cosa es que se suicidó No, la cosa no es que se suicidó La cosa es que nos dio 30 balas Gracias Gracias por suicidarse al tiro Y no gastar las 30 balas Y quedarse al tiro Y quedarse con una sola bala Y matarse No Tipo Se suicidó de una Hay una boca de incendio Hay una manguera sujetada Pero está con pernos Así que no puedo ser ninguna Fucking shitty Tengo plantas azules Por si acaso Si me enveneran Como las putas plantas Que me enveneraron El Resident Evil 2 Y no pude Matarlo Oh, qué sorrido Ah, Carlos Charles Ah, no, no era Charles Puta que sea bueno Me dio una vuelta Estúpida ¿Por qué me estoy dando vueltas? ¡Ah! Leave me alone Este tipo me da balas Dame tus balas Dame tus balas I want your Ah, no, pólvora Bueno, igual Y ahora ¡Uh! ¡Oso! ¡Oso! Entramos aquí Tengo balas de escopeta ya No sé si les dije Pero Cada vez que creamos balas Con esto Creo que a la octava vez Que creamos balas Así por la pólvora Vamos a empezar a crear balas Mucho mejores que las normales Acá hay una manguera Pero es estar cargando la batería Cable de energía Sí Ya, barrito Esto está cerrado Otro barrito Está tranquilito ahí ¿Para qué molestarlo? Si no me hace nada Ay, cuando empiezo a correr Porque me quiere atacar ¡Pim, pirim! ¡Pim, pirim! ¡Pim! ¡Oh! Balas, balas, balas Ven que se ven como si fueran dos balas De una Pero yo agarro Y es una sola Ah, es que son Sí son dos Solo que me las cuenta como una Para no tener que recoger las dos veces Tenemos esto que no nos sirve ¿Y a qué vamos a hacer? Vamos a guardar esto Ah, no No debería guardarlo Creo que aún sirve Vamos a guardar el cable Vamos a guardar también Esperen Voy a sacar esto Para crear balitas ¿Dónde están? Celular Para ver si estoy bien de tiempo ¿O no? Oh, no Creo que ya estamos los 20 minutos Así que Sí Eh... ¿Qué más? ¿Dejemos todo? Listo va la siguiente parte Tengo la pistola La escopeta Aunque creo que no necesito La... La escopeta Aún La gasúa Si la necesito Ya creo que ahí estamos bien Entonces guardemos Y dejaré Esta Marta está aquí ¿Quiere guardar? Sí, guarda Espero que les haya gustado Nos veremos entonces En la parte número 3 De Resident Evil 3 Adiós